Saludos mi raza, saludos a todos ustedes Que no se olviden de regalarnos un like, comentar y compartir Para divertirnos y que llegamos muy lejos Y sé que le van a encantar este corrido La banda del carro rojo y que nos vamos a cantar bien perrona Y es que suena así Saludos mi raza, saludos Bendiciones hasta donde quiera que nos ven Dicen que viña del sur en un carrón colorado Traen cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón que los había denunciado Ya había pasado la aduana La gente está en el paso dejas Pero enteros en Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que me tuvieran el carrón Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Sub-19-16 Cuando iba rugiendo al aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Vitana Esto tenía que pasar Mis compañeros acuerdos Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo los cruces quedaron Cuatro horas del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán colino al infierno Dicen que vean el castillo Otros querían adelantar Hasta pues dicen muchos Que procederían del perral La verdad nunca supo Nadie los puede declarar Gracias mi gente, gracias Saludos y bendiciones Compártenos